Este miércoles el colectivo Hora Cero estrenó el documental Jaluber by Kizakán, la historia del paraíso tropical de Jaluber arrasado por el huracán Iota en noviembre del año pasado. Elmer Rivas conversó con Atahualpa Quintero, productor del documental y Jacqueline Boudier, líder comunitaria de Jaluber. Veamos algunas escenas de Jaluber by Kizakán. Jaluber by Kizakán ... ... El tiempo es que no se despede, no se despede, no se despede. Gracias Atahualpa y Jacqueline por ofrecernos esta entrevista Atahualpa, la magnitud de Iota, del huracán Iota en Howlover se mide por el estrecho de mar que partió en dos esta comunidad costera Baikisaka, que es el título de este documental precisamente significa en misquitos separados ¿Qué nos relata este documental? Bueno, de hecho la historia y también cómo llegamos un poquito a la narrativa que se cuenta en el documental es bastante interesante porque nosotros llegábamos con una idea de lo que queríamos contar más o menos cuando hicimos el primer viaje para el documental pero estando allá y hablando con la gente de la comunidad pues la historia cambió un montón porque la idea era de que fueran ellos los que contaran su historia y los que nos dijeran también lo que les estaba pasando Baikisaka, o dividido en español nos relata una de las problemáticas más grandes que están pasando en la comunidad y es la cuestión de la división cómo esto ha venido a intervenir en las dinámicas sociales de la comunidad y también cómo esto ha venido a trastocar su forma de vida y cómo también están enfrentándose a muchos problemas también con el desarraigo porque las únicas soluciones que a veces les presentan es dejar la comunidad pero son personas que por su forma de vida, su cultura están acostumbrados a vivir ahí, están acostumbrados a vivir frente al mar y simplemente no se les puede sustraer de donde están sus raíces y nos parecía que plasmar eso en el documental era muy importante Jacqueline, vos vivías en Howlover nuestras cámaras constataron en situ la destrucción total de Howlover dos días después del huracán cómo se encuentran sus pobladores y cómo se están viviendo en Howlover casi cuatro meses después de esta tragedia Bueno, después que pasó el huracán después de un día nosotros, pues yo fui la primera mujer que formaron una comisión los hombres entonces fuimos a la comunidad fue el día jueves jueves llegamos y pues la esperanza que nosotros pensamos que íbamos a encontrar pues algo las casas, las cosas materiales nunca pensamos que íbamos a encontrar el impacto de eso que abrieron la barra entonces nosotros llegamos cuando llegamos sinceramente nos asustamos lloramos todo porque encontramos que estaba abierto en dos partes la comunidad y no había nada era un desierto total en el huracán ETA cuando pasó habían cosas habían las casas caídas las cosas materiales los palos de coco habían pero a cambio Iota lo llevó todo arrasó todo, todo dejó limpio entonces nos dio un impacto grande a toda la población y en este momento ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentran las familias de Jaulover? ¿cómo se están sosteniendo? bueno, la población gracias a Dios después del huracán algunas organizaciones la iglesia nos apoyaron en cosas de víveres agua potable cosas así y por el momento también pues siempre nos están apoyando en eso porque como decía nosotros perdemos todo y el pueblo la comunidad nosotros sobrevivíamos de pesca y como perdieron todos los materiales no hay nada para el trabajo entonces pues tenemos esperanza que nos ayuden también porque todavía estamos pasando en malos momentos y el pueblo necesita todo un poco ¿no han podido reactivar sus actividades económicas? todavía no y sin equipos sin materiales no podemos trabajar Atahualpa ¿cómo produjeron este documental en las condiciones tan adversas que comenta Jacqueline? pues del inicio sabíamos que era un reto pero igual siempre ha sido parte del compromiso que tenemos en Horacero de tratar de visibilizar todos los problemas y las vivencias pues de las comunidades de la Costa Caribe de hecho el documental no es un producto aislado es parte de una serie de productos que van desde reportaje etcétera que tratan de visibilizar y de luchar también contra ese olvido histórico de las comunidades de la Costa Caribe si fue un reto digamos en la producción fue un reto técnicamente porque también en Hallover estamos hablando de que no hay electricidad no hay señal pero pues creo que un pequeño aporte que podemos hacer para tratar de traer toda esa vivencia y que pues que sean retratadas y que las personas sepan lo que está pasando en las comunidades de la Costa Caribe al inicio de este documental podemos ver imágenes de Hallover antes de que fuera destrozado por Iota ¿cómo se puede describir Hallover después de Iota? al inicio lo que podemos ver es que era un espacio pues paradisiaco como la mayoría de los pobladores nos cuentan pero pues el documental lo que nos narra es de que pues como muchos nos dicen es que no hay nada pues digamos gran parte de las cosas que recuerdan de la comunidad ya no están ahí o las cosas que ellos consideraban que eran como simbólicas pues como los palos de coco incluso la playa también cambió pues porque hay cosas como que no se hay cosas que no se pueden medir cuando se hacen como todo esto evaluaciones de daño etcétera hay daño en los arrecifes que complican digamos la situación de peces la pesca de camarones y por lo que nos encontramos en una comunidad completamente distinta a mí de hecho me golpeó bastante cuando me contaron por ejemplo de que la primera vez que llegaron no encontraban la comunidad pues pensaron que estaban perdidos y hasta que después dijeron no es que esa es la comunidad pues eso es lo que quedó Jacqueline ¿ustedes han recibido alguna respuesta o ayuda de parte de las autoridades del gobierno central o de las autoridades regionales? sinceramente no porque solo ellos nos ayudaron con esas láminas de sí de ahí las cosas digamos alimentos agua gracias a Dios de parte de las organizaciones y como le decía antes de parte de algunas iglesias nos están apoyando pero del gobierno nada dos días después del huracán sus pobladores empezaron a volver a Howlover lo vemos en el documental ¿por qué se aferraron? ¿por qué se aferran a los escombros y regresar a una comunidad partida en dos? bueno primero llegaron los hombres todavía las mujeres quedaron en el albergue casi un mes primero llegaron los hombres y algunas mujeres tanto mi persona también llegué y como le decía no había nada pero mi pueblo se mira que al frente está el mar y atrás está un gran laguna entonces la gente buscando atrás de la laguna ahí había madera zinc así entonces ya los hombres algunas mujeres que podían fuimos buscar recogimos y ya comenzamos a hacer las champitas las champitas y después las mujeres regresaron bueno ellos dijeron que no iba a dejar el pueblo porque como decía nosotros ahí nacimos crecimos todos y estamos acostumbrados a vivir digamos en la orilla de la costa y estamos acostumbrados sobrevivir de pesca entonces después del huracán nos dijeron las autoridades que nos iban a trasladar al lado de llano al lado de tasbapri pero bueno los adultos mayores dijeron que no que ellos iban a regresar a la comunidad y ver a ver cómo comenzábamos de cero pero que no iba a dejar porque ahí ellos como le decía ahí vivimos tantos años ahí crecimos ahí pasamos todo la infancia todo entonces no no íbamos dejar y ahí estamos esto pasa por estas respuestas estatales que no toman en cuenta realmente como el modo de vida de la comunidad pues la única respuesta que le daban era trasladarse a una zona que es meramente agricultora y un pueblo que está acostumbrado a vivir de la pesca pues la gente te dice yo qué voy a hacer ahí si yo no soy agricultor pues yo estoy acostumbrado a pescar y de eso vivo son respuestas que no se ajustan a las necesidades de las personas yo creo que ahorita una de las cosas más importantes es tratar como de reactivarnos y buscar cómo reactivar la producción y esto pasa por darle los medios a las personas para que puedan hacerlo porque si bien es cierto de que ha sido importante la ayuda humanitaria tanto en alimentos etcétera pero esto pues llega a un punto que se acaba y la comunidad no puede sostenerse sobre todo lo importante es que logren recuperar los medios para la pesca lancha tras mayo etcétera para que ellas puedan volver a sus actividades productivas en su comunidad también y las personas que quieran ver este documental dónde lo pueden encontrar ahorita tenemos abierta una reproducción al público está en el Inca para tienen que entrar a la página web de Bracero ahí pueden reservar su entrada tenemos dos tandas diarias a las 3 y a las 4 de la tarde y el viernes a las 7 de la noche va a estar disponible ya en redes vamos a hacer un en vivo y después va a estar disponible en línea también en la página Horacero.org ahí en la pestaña de Bike y Sacan como el nombre del documental ahí pueden ver más información de la comunidad más información sobre el documental y pronto vamos a tener también información sobre cómo ayudar también a la comunidad El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa